Música Música Regresamos segunda media hora del programa y estamos haciendo un poquito de memoria de lo que fue la vida de Alan García y de lo que fue también el relacionamiento con nuestro presidente Don Evo Morales y mostrábamos la anterior media hora ese roce verbal que hubo un poco entre risas, un poco en serio, en sorna y también en serio pero encontraron luego coincidencias políticas y una coincidencia que a nosotros de alguna manera nos favoreció porque Alan García, siempre hablando del tema marítimo y también un poco consolidando lo que fue hilo para nosotros los bolivianos respaldó nuestro derecho de salida al mar esto fue el 20 de octubre del año 2011 cuando de nuevo, perdón, 2010 cuando de nuevo encontraron, reitero, coincidencias vamos a ver la nota Música Ambos presidentes fueron recibidos en el aeropuerto de Hilo con honores militares Durante la ceremonia se entonaron los himnos nacionales de Bolivia y Perú y recibieron el saludo de las autoridades locales Los mandatarios Alan García y Evo Morales fueron declarados huéspedes ilustres y recibieron las llaves de la ciudad de manos del alcalde de Hilo Posteriormente la comitiva partió rumbo al terminal portuario en donde se suscribió el protocolo complementario al acuerdo Bolivia-Mar Y para los bolivianos, bolivianas, hoy es un día histórico para dos países, naciones, vecinas y hermanas como Bolivia y el Perú Este documento establece que el Perú reafirma, amplía y otorga a Bolivia nuevas facilidades portuarias como el libre tránsito para la exportación de minerales por el puerto de Hilo con mejores condiciones Igualmente se renovó y amplió de dos a más de tres kilómetros cuadrados por 99 años el espacio de mar para Bolivia y la instalación de la zona franca turística en la que se podrá construir un muelle deportivo y de pesca Puedan ver edificados aquí hoteles, lugares donde pueda venir la juventud Boliviana le decía al presidente, los jóvenes, los mejores estudiantes a los que quiera premiarse deberían venir aquí Por este gran desperdimiento del presidente, el presidente, su gobierno, su pueblo estaba pensando, presidente, si no tiene caso, el presidente Luna se va a ir Se acordó también la renovación del condominio sobre las aguas del lago Titicaca y la obligación para aprovechar el uso de los recursos hídricos del lago única y exclusivamente en beneficio del Perú y Bolivia Adicionalmente se acordó la conclusión en el curso del año 2011 de los 314 kilómetros restantes de la carretera Tacna-Colpa-La Paz Luego el presidente Alán García fue condecorado por el mandatario boliviano con la orden Cóndor de los Andes en el grado de Gran Collar Mientras que este fue distinguido por su par peruano con el Gran Collar de la orden El Sol del Perú Luego como parte del programa establecido para esta visita oficial Ambos jefes de Estado visitaron la playa Bolivia a 17 kilómetros del puerto de Hilo Algunos miembros de la comitiva boliviana se acercaron hasta la misma orilla Y bueno, después pasó el tiempo, ni un año siquiera Y de nuevo hubieron roces entre nuestro presidente y don Alán García Esto ya fue durante un encuentro internacional que se dio donde de manera casi grotesca Alán García dijo que nuestro presidente debía callarse porque el presidente estaba haciendo referencia a algunos temas que de pronto como país ellos deberían revisar particularmente en reivindicaciones sociales Recordemos que el Perú todavía no tuvo las conquistas que nosotros tenemos como país En el Perú todavía hay una aristocracia rancia y ahí encastrada, no sé, encostrada diría yo encostrada, todavía hay una clase popular que es altamente discriminada Y entonces cuando el presidente debía hacer referencia a esto así le contestaba el señor Alán García ¿Por qué no te callas? Es obligación de presidente, de dirigentes orientar también a nuestro pueblo Pero cuando opinamos, opinamos sobre el tema de dignidad, de soberanía de tema de alimentación, algún país, algún presidente, algún gobierno se molesta dice que es introvisión Habría que decir como Juan Carlos de España ¿Por qué no te callas? Métete en tu país y no te metas en el mío Y ya estás jalando demasiado la pita Así que ten cuidado con las consecuencias de lo que estás haciendo Yo diría que no es introvisión, sino es orientación y es obligación de presidentes ¿Cómo orientarnos a nuestros pueblos en Latinoamérica o Sudamérica? Ningún país tiene derecho a meterse en la política interna de otro país y que Evo Morales tenga que alentar el paro del 9 me parece a mí sencillamente retursivo y es un tema de denunciar internacionalmente ¿Por qué no te callas? A Bolivia la atacan por dentro Quieren partir a Bolivia en pedazos La extrema derecha boliviana acusando a Venezuela de injerencia Lo mejor que podría hacer es no meterse en política peruana ni estar dividiendo a los peruanos o estar queriendo enfrentar peruanos con peruanos ya suficiente parece haber hecho en Bolivia como para venir a meterse aquí ¿Por qué no te callas? Y bueno, esa era un poquito la remembranza que hacíamos de esa relación que hubo con nuestro presidente sin embargo, no podemos negar que el APRA fue un partido político que tuvo sus luces y sus sombras como cualquiera sus dos presencias en la vida de Perú muy diferentes una de la otra uno así muy de derecha y otro muy de, más bien, uno muy cercano a lo que era el neoliberalismo y otro ya con otro tipo de características el APRA fue un partido no siempre de coincidencias, le diría no siempre de ser coherente con sus objetivos sin embargo, tenía una gran característica y era el carisma de este hombre este hombre era muy particular como psicóloga podría decir que precisamente ese suistrionismo esa forma tan apasionada de vivir la vida fue lo que lo llegó a su muerte un hombre que disfruta con el drama también va a morir dramáticamente un hombre que vive en esa intensidad va a buscar morir así un hombre con esas características tan histriónicas nunca va a aceptar quedarse encerrado en una cárcel tendría que tener otro tipo de personalidad y hay un discurso que lo muestra de cuerpo entero lo han denominado los peruanos el mejor discurso de la historia del Perú véalo usted y dígame si coincide con ese título y es que Dios a la gloria le cambió de nombre con ciudadanos compatriotas compañeros pueblo de Lima saludo emocionado después de nueve años al pueblo peruano que supo ponerse de pie marchar por las calles lavar las banderas y echar a la dictadura para recobrar la libertad y nueve años después nueve largos años después estoy aquí para ratificar ante todos ustedes mi fe mi compromiso mi creencia profunda en el Perú en su juventud en su pueblo y en el propósito común que haya de la torre nos enseñó de hacer en nuestra tierra una patria de pan con libertad para todos los peruanos por eso en esta hora dramática y asiaga que recuerda el dramatismo de la guerra con Chile en esta hora dramática en que hay incertidumbre desilusión cólera y pena yo vengo a traer al Perú en nombre de todos ustedes una propuesta de esperanza una propuesta de trabajo una propuesta de descentralización y de democracia pero quiero ante todo hacer una confidencia a ustedes por nueve años he caminado solo el mundo y a cada paso me decía podrán vejarme podrán insultarme podrán alejarme pero no romperán mi fe no quebrarán mis ideas no quebrarán mis compromisos no podrán impedir que esté nuevamente junto al pueblo y por lejana sea la distancia o profundo fuera el sueño de la muerte yo sabía que algún día vendría a estar con ustedes para con ustedes y con los demás peruanos comenzar otra vez el camino por eso porque sabía eso vengo sin rencor sin ningún encono todo quedó atrás vengo sin vanidad ni soberbia sin triunfalismo aquí está mi mano extendida a todos los peruanos aún a los adversarios el dolor y la desgracia del pueblo es muy grande para que nos dividamos aquí está mi mano extendida por el Perú y mi saludo a todos los candidatos mi saludo a todos los peruanos para con ellos labrar un gobierno de unidad nacional que es lo que el pueblo quiere un gobierno de unidad democrática para reconstruir nuestra tierra yo quiero dirigirme a los jóvenes con los que voy a entablar un diálogo porque ellos jamás me escucharon les dijeron no escuches a Alan García porque te puede convencer esa fue la mayor objeción que se me hizo apaga el televisor que te puede convencer déjese convencer peruano déjeme explicar en democracia son las razones son los argumentos es la libertad son las cifras son los datos con los que se discute no las pasiones no las invectivas no los montajes no las patrañas no los muñecos en los que fue experto el régimen fujimorista le pido a esa juventud que me escuche porque tiene el corazón abierto sin encono ni maldad y le digo que me escuche porque yo soy aprista porque soy y seré aprista pero soy algo más que aprista no soy solamente aprista yo acompaño a cada peruano en su vida yo quiero acompañar a cada peruano en su preocupación y en su angustia yo estoy con mis compañeros y con otros ciudadanos y jóvenes que han venido a todos ellos a los jóvenes les digo estoy aquí como aprista pero estoy con ustedes también y con todos los peruanos de manera que por todos estos conceptos yo vengo ante ustedes pero vengo sin rencor que importa lo que hayan podido decir de Alan García que importa lo que me hayan hecho sufrir a mi y a mi familia que importa si lo que a mi me importa es lo que ha sufrido el millón de desempleados lo que han sufrido todos los que trabajan 10, 14 y 15 horas lo que han sufrido los que ganan la mitad del salario lo que han sufrido los campesinos que no tienen crédito yo me acuerdo yo me acuerdo yo me acuerdo de ese hermoso verso de Calderón de la Barca que todos aprendimos y repetimos porque caminando las calles y muchas veces solo yo decía cuando pasará esto cuando volveré a ver el Perú y me comprometía a estar después de muerto junto a ustedes en espíritu a tener la fuerza de traer mi espíritu hasta aquí para acompañarlos y yo repetí ese hermoso verso de Calderón de la Barca que dice que yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado y soñé que en otro estado más lisonjero me vi que es la vida un frenesí que es la vida una ilusión una sombra una ficción y el mayor bien es pequeño que toda la vida es sueño y los sueños sueños son y a mí me parece súbitamente un sueño estar frente a ustedes y a mí me parece súbitamente una añoranza cumplida estar frente a ustedes y a mí me parece súbitamente que quizás he muerto y estoy frente a ustedes yo no sé yo no sé yo no sé y no quiero despertar ni odios ni rencores ni gritos ni vejámenes perdono a todos los que me gritan perdono a todos los que me injuriaron perdono a todos los que me dejaron los perdono en nombre del Perú no sé a dónde me conduzca la vida no sé si me lleve a la muerte pero aquí estoy entregando todo lo que soy otra vez al servicio de la patria arriba los corazones arriba las esperanzas arriba la juventud viva el Perú viva el Abra Torre viva el APRA porque nuestra gente es alegre y en su cantar pone fe en el Perú dedico esta canción que es una oración a la patria cosechando mis mares sembrando mis tierras quiero más a mi patria la nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud y bueno hasta ahí quiero llegar con el tema de Alan García no sé si decir que este es un homenaje al hombre es una referencia y una reseña de una personalidad muy particular como son nuestros líderes latinoamericanos no sé cómo llamarlo sin embargo hemos presentado algunos rasgos de su vida de su personalidad y de alguna manera mostrar su muerte un poco para reflexionar sobre la corrupción un poco para reflexionar sobre la justicia y un poco también para reflexionar sobre los rasgos de personalidad y temperamento de nuestros líderes latinoamericanos pero tengo tengo cosas más agradables de las cuales hablar el día de hoy para cerrar este programa y también para poder darle la bienvenida a lo que es el fin de semana largo de Semana Santa vamos a la pausa enseguida regreso tengo un invitado muy especial para mí y afortunadamente siempre hay temas mucho más agradables mucho más bueno que nos van a permitir sonreír por lo menos ponernos de buen humor y uno de esos temas es el turismo y hacer turismo en nuestro país dentro de nuestro país es verdaderamente mágico porque Bolivia es un lugar fantástico quienes se van afuera y no han conocido adentro que tristeza no saben lo que se pierden y el día de hoy tengo acá en mi mesa un hombre que para mí significa mucho el gran amigo del compadre Carlos Palenque de mi papá es un negrito como le decía el compadre y está por primera vez aquí en mi mesa me acompañó en muchos actos me acompañó también en momentos trascendentes en nuestras vidas Adolfo Paco mi querido no, así y después así así hace mi nieto ¿cómo está Adolfo? qué alegría pues primera vez en tu set embajador de cara no habla Adolfo Paco cónsul ah perdón ¿cómo estás Berito? qué alegría estar en el programa es siempre satisfactorio compartir con la gente con quienes hemos rodado juntos en algún momento hemos ido a los Estados Unidos ¿te acuerdas? sí, claro que sí Adolfo y es una de las cosas más maravillosas que nos ha pasado Las Vegas primero y luego New Orleans ¿cierto? ahora yo te voy a recordar algo como anécdota a ver había una fila larga para sacarse foto con unos actores sí y nosotros por flojera de hacer fila no lo hicimos ¿y sabes quiénes eran? ¿quiénes? los Friends no le creo claro porque nosotros estábamos en una convención que allá se da de todos los canales de televisión del mundo el NATPE yo tengo fotos con el de Expedientes Secretos X tengo fotos con Chuck Norris que ahí nos encontrábamos con David Hasselhoff también y ese otro que hacía box y luchas no sé qué un gringo grandote de bigotes claro ¿se acuerda? y estaban promocionando la serie Friends no le creo y nosotros por no hacer fila porque nos sacábamos esa era la satisfacción de haber ido al NATPE tengo una foto con el de dos mujeres un camino el Johnny es de grandote y me acuerdo que me abraza así para sacarme la foto y mi papá le dice más fuerte apretala más fuerte y el otro me aprieta así y me dice ¿es tu marido? y yo le digo no es mi papá y me seguí a apretar qué momentos hemos vivido te saqué una foto con Tinelli claro que sí y con el de Maná también te saqué una foto y se acuerda que por mi culpa casi no compramos Tinelli porque yo tenía flojera ir y usted no Berito vamos levántese vamos hemos ido y usted ha comprado Tinelli y después bueno hemos tenido que venderla por la muerte de mi papá y tantas cosas sí son anécdotas ya se vuelven anécdotas ¿no es cierto? en el momento tristeza tragedia conflicto pero después ya son anécdotas y a cierta edad para nosotros todo es parte de nuestra vivencia ¿y usted qué hace ahí de embajador insisto de Caraná bueno fíjate yo tenía una idea bien interesante cuando deje la comunicación voy a hacerme un hotel en algún lugar del país y voy a ir a descansar era su sueño era mi sueño pero de pronto cuando hago el hotel recién empiezo a trabajar empiezo a trabajar porque toda la vida me he divertido no me diga duro duro el trabajo de un hotel sí no es duro pero es interesante ¿por qué? primero hay que levantarse a las 5 de la mañana ¿por qué a las 5? porque hay que ir a preparar los desayunos yo hago el trabajo este y no porque yo quiera ahorrarme personal primero porque uno lo hace a criterio con limpieza con amor así de simple porque yo hago los desayunos como si fueran para mí y en realidad algunos también hago para mí también entonces el huésped tiene que ser feliz por supuesto está de vacaciones y en una vacación tan larga como esta Adolfo que empieza de repente hoy mismo hay gente que hoy en la tarde ya se está yendo parece que Caranave es la opción máxima claro sucede que hemos estado con algunos conflictos naturales muy duros primero fue el tema del dengue diciembre no sé si utilizar la palabra fuimos castigados pero tuvimos muchas ausencias en diciembre producto de que la gente es que lo que ¿sabes qué pasa? algunos medios exageran en la información hay mucha exageración por ejemplo había casos de dengue sí había pero eran muy contados digamos pero los casos de dengue se presentaban en poblaciones aledañas aledañas no en el propio Caranave claro se venían de Guanay de Palos Blancos llegaban al pueblo a morir entonces hay dos muertos en Caranave por el dengue pero no era pues que se había generado bueno pero después de eso el derrumbe después el tema de las lluvias este año sí llovió muy fuerte pero derrumbes siempre han habido derrumbes caen viene un tractor lo levanta media hora después está libre ahora este año fue digamos un derrumbe de mayor magnitud pero igual mira el día jueves antes de la tragedia ya había caído ese derrumbe pero la gente ha seguido yendo yo estuve ahí sí yo me acuerdo que le he llamado porque estaba preocupada ¿qué pasó? estuve ahí pero ¿qué pasó? sucede que ese jueves nosotros hicimos nuestra colita normal para que cuando abra vamos a pasar claro puede ser horas de estar ahí parados pero pasan pero los taxistas aparecen y se adelantan nos pasan se pasan haciendo piruetas y llegan al filo del derrumbe ¿para qué? para pasar primero esa es una de las cosas que tiene que decir es la típica de que no voy a esperar ¿por qué voy a esperar? si yo soy más astuto y me voy a adelantar a todos ¿y mamá naturaleza? sí, a los dos lados entonces ese día abrieron el camino y pasamos ya pasamos dos horas después ajá ese duro espera no es mucho pasamos y al día siguiente vuelve a caer el derrumbe entonces igual vuelven a cerrarse y esa noche se amplía el derrumbe crece más el derrumbe o sea si eran de 10 metros esta vez era de 20 y claro como estaban al filo los aplasta lógico pero no les pasó eso a los camiones imprudente imprudencia absoluta esto nadie lo ha dicho Adolfo es imprudencia absoluta y eso quiero denunciarlos yo se los he dicho allí en Caranavi en las radios en los medios los culpables son los choferes así decirlo por imprudencia por no esperar en un lugar adecuado donde se hubieran salvado sus vidas sus vehículos su patrimonio y las vidas de los pasajeros pero por supuesto mire que importante lo que usted denuncia porque usted tiene la vivencia que yo se va 4 o 5 veces a la semana y hasta más al mes al mes diré y hasta más pero entonces ese es el tema ahora por ejemplo tenemos esos conflictos con los choferes ojalá alguien les pueda hacer recapacitar no hay autoridades no conocemos que es la policía caminera no sabemos que es sabemos que hay retenes donde aparece un señor y te lo sello un boletito y te pasas y de pronto también te piden aporte voluntario este fin de semana me contaba eso mi hija que fue y me decía me han pedido el que es el peaje no no esta cosita con medicamentos el botiquín estaba adentro abajo mami me dice de todas las cosas de la guagua yo le dije lo tengo pero está ahí abajo no tiene que mostrarme o si no alguito regáleme no le estoy diciendo 10 pesos aporte voluntario se llama no le estoy diciendo 10 pesos me dice no importa aunque sea 5 mami me ha dado tanta pena que le he dado 20 dice mi hija claro es entrar en la corrupción pero imagínese y si la gente entra y no tiene muchas otras cosas más claro la policía caminera debería estar circulando todo el tiempo por el camino y controlando paris controlando que no corran hay vehículos sin placas circulando sin problemas una vez Adolfo puede creer que uno que estaba delante de mi en la noche manejaba con esta mano y con esta mano tenía su linterna y como no tenía luces y nadie lo había controlado sacaba por este lado la linterna y enfocaba el camino mientras caminaba yo decía como puede ser que nadie lo haya retenido y le haya mirado si tiene focos no tiene luces no revisa ya pero no importa hablaremos de lo bonito pasó esto y sufrimos el carnaval carnaval tampoco hubieron muchos huéspedes habían pero no mucha gente no lo como siempre pero ahora el pueblo se ha sacudido se han sacudido todos entonces autoridades hoteleros productores todos nos hemos puesto las pilas y hemos caminado por todo lado ya estamos queremos lavar la imagen de carnaval carnaval está intacto bonito lindo hubieron accidentes los accidentes suceden lamentablemente pero el camino está bien es doble vía ya no es como antes una sola vía claro es doble vía hay 20 o 30 kilómetros que le falta asfaltar nada más de los 160 pero estamos a 3.600 en este instante aquí en La Paz ¿cuánto bajamos? 550 imagínese son 160 160 kilómetros solamente entonces ya te puedes imaginar las bellezas que nos toca vivir por allá claro y además el clima y la humedad y la comida y la piscina Adolfo es una bendición a las 11 de la noche te exige tu cuerpito entrar a la piscina ¿no es cierto? claro con esa humedad que hay deliciosa empiezas a nadar te diviertes y sales tan cansadito y pum adormir una belleza bueno están habiendo paquetes están habiendo ofertas para que la gente se vaya si puede esta misma tarde ahora fíjate yo particularmente no soy mezquino no estoy promocionando el hotel pero me gustaría hacerlo ¿qué se llama su hotel? la mansión la mansión pero hay hoteles de todos los niveles así es de todos los niveles modestos regularmente caros hay algunos caritos hay por ejemplo nuestro hotel cuenta con aire acondicionado una buena piscina un buen desayuno limpieza absoluta que es lo más importante ¿cuál es el hotel? ¿tiene estrellas ya el hotel? yo soy el único ¡ah! una estrella Adolfo Paco por favor muy bien ¿y? entonces no lo queremos no lo queremos catalogar todavía porque eso es muy delicado pero tiene condiciones muy cómode muchísima acomodidad el solo hecho de que ya tenga aire acondicionado claro eso es un habitaciones de 5x5 por secos ya no es una no es una habitualmente son 4x4 ¿tiene espacios para acampar? no es el hotel cerrado pero hay lugares muy lindos donde puedes hacer camping ya puedes hacer camping igual puedes usar nuestra piscina no hay problema puedes usar nuestras duchas hay gente a unas dos cuadras del hotel de la plaza también hay un espacio muy grande donde se hacían las ferias donde hay árboles de toda naturaleza es hermoso ahí puedes llegar hay absoluta seguridad no quieres pagar a hotel no pagues pues te vas a con tu carpita tu vehículo te puedes cocinar todo eso sí te van a exigir que seas limpia tienes que guardar la basura en un lugar especial que bien y si se quiere entrar a la piscina de su hotel por ejemplo se paga solo piscina del hotel y la gente se va con su familia se puede ir a almorzar al hotel suyo y ahí tiene todas las condiciones todas las condiciones es así y todos los hoteles hacen eso porque muchas veces modestia aparte nos han faltado espacios o sea no me refiero al hotel nuestro claro a cara a nadie entero entonces hemos pedido a las autoridades que habiliten un sector donde haya un lugar donde puedan acampar qué bueno entonces algunas he visto yo se compran esos tolditos que sirven para las señoras que hacen sus chigüiñas y se compran eso y pusieron cuatro palos locos porque es que no hace frío pues no necesitas cubrirte y estar nada puedes dormir así bueno pues esta cámara es suya invítelos porque una invitación de Adolfo Paco imagínese yo quiero plantear una idea muy bonita para que este fin de semana de semana santa vale la redundancia compartamos juntos nos reunamos en familia vayamos a comer un buen plato de pescado allí en muchos lugares varios otros platos si quieren también ir a compartir con la familia hay una iglesia muy linda las misas como siempre van a estar para toda la familia en fin creo que es muy importante que nos sentemos un rato para vivir momentos inolvidables en esta región que se llama Caranavi las cascadas están hermosas ustedes pueden ir a 10, 5 minutos van a ir a divertirse muy bien estar en naturaleza es lo mejor que nos puede pasar los invito cariñosamente cordialmente a toda la familia para que compartamos unos días inolvidables reitero en Caranavi gracias Vero ay Adolfo que lindo cerrar con esa con esa linda invitación que bueno saber que la gente puede ir a reactivar su energía tomar energía de ese lugar lindo desestresarse guau que piscinota que tiene por Dios es gigantesca ahí se puede nadar y volver de que se yo renovadísimo gracias Adolfo a ver si nos vemos este fin de semana por hoy me va a encantar pero claro que si Caranavi los espera ya saben con toda esa fantasía que es este paraíso que tenemos en Bolivia imagínense bajar cuantísimos metros sobre el nivel del mar bajar relajarse y disfrutar nos vamos con eso gracias por la sintonía como siempre será hasta el día lunes si Dios así lo permite Música 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 Gracias por ver el video.